y qué tal mi gente youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el play care 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente tenemos por acá lo que es el evento de growing pack o mejor conocido como el paquete de crecimiento recuerda que este evento puchy mobile lo añade una vez a por temporada así que hay que aprovechar hay que aprovechar este evento de growing pack funciona de la siguiente manera necesariamente ocupas los usés para poder obtener lo que es una recompensa que será una skin totalmente gratis un traje un conjunto como le quieran llamar esa es la única manera de poderlo obtener necesariamente ocupas usés gente para poderla conseguir esos usés no los vas a gastar simplemente sirven como una moneda de canje que después te van a regresar es como que tú le demuestras a puggy mobile que si estás gastando en su juego y entonces ellos te dan una pequeña recompensa pero pues así es como funciona gente de hecho vamos a checarlo de una vez parte superior derecha de nuestra pantallita buscamos el evento gente y como ven el evento ya por nombre paquete de crecimiento este tiburón de acá le damos clic y se abre esto que estamos viendo nosotros gente que es lo que tenemos que hacer bueno les voy a empezar a explicar el evento va a durar de lo que es el 22 de mayo al 4 de junio que quiere decir que tenemos como semana y media para poderlo completar esto es muy fácil muy sencillo en un día te lo avientas así que tranquilo no te preocupes después de decirles la fecha gente como es que funciona el evento como ven en la parte izquierda del evento tenemos un apartado que dice puntos de crecimiento esos puntos de crecimiento te sirven como un pequeño descuento se podría decir a la hora de la compra entonces vamos a pasar ahorita a lo que serían los paquetes que vemos a derecha como ven aquí tenemos los paquetes cada paquete tiene un costo y tiene una recompensa un ejemplo el primer paquete vale 250 usés o sea vale gente eso es lo que cuesta y lo que te vas a gastar más no te están regresando los usés más no te están dando nada gratis entonces tienes que tener cuidado en qué paquete escoges te recomiendo ver el videito completo porque luego hay gente que escoja los primeros paquetes o paquetes que no deben de ser y se están quejando en los comentarios pero eso es porque no siguen la explicación que le estoy dando el siguiente paquete pasa exactamente lo mismo solamente que ahora tiene un valor de 50 puntos de crecimiento y si te das cuenta en el apartado de recompensas ya te dan 4 diamantitos naranjas más entonces van cabiendo las cosas pero ya para lo que sería el tercer paquete gente ya vemos una un cambio y de verdad que es un gran cambio ya que en este paquete te regresan 30 usés a la hora de hacer la compra más lo que sería en 15 diamantitos naranjas así es gente ya va aumentando lo que te devuelven y lo que más nos interesa es que ya nos van regresando los usés que eso es lo más importante gente y para los siguientes paquetes es exactamente lo mismo pero gente como ven en este paquete de 180 usés y el paquete de 250 usés ya cambia gente uno tiene un valor de 300 usés y 500 puntos de crecimiento y el otro ya tiene un valor de 400 usés y 700 puntos de crecimiento la razón es porque en uno obviamente te regresan los usés menos usés y en el otro más usés la siguiente es porque en uno solamente estás obteniendo la máscara y en el otro estás obteniendo el conjunto ya que la diferencia de diamantes es solamente de 8 lo único que hace el cambio es la cantidad de usés y el tipo de recompensa que te están dando a nosotros lo que nos interesa gente es este que es el último paquete que están viendo ustedes en su pantalla que tiene un valor de 400 usés y 1000 puntos de crecimiento pero como ven no regresan los 400 usés exactamente más lo que sería la skin el traje o el conjunto como ustedes le digan y 72 diamantitos naranjas este es el que a nosotros nos importa y para poder obtener los puntos de crecimiento pues hay que completar todas estas misiones las misiones que ves con la palabra ir son las que no necesariamente debes completar pero si puedes también las vas a ir haciendo ya que son muy fáciles de hacer de verdad vean todas las misiones es completar partidas jugar con amigos eliminar a tantos recuperar vida gastar bp la verdad son muy muy sencillas estas misiones entonces fácil fácil yo al menos en un día lo complete todo gente así que no tienen excusa para poder realizar las misiones después de esto gente ya que tengan sus mil puntitos de crecimiento pues necesariamente ocupan los 400 usés si o si gente no hay de otra si o si necesitas esos 400 usés ya que hayas tenido las dos cosas que puki mobile te pide para el canje de este paquete tú le vas a dar clic y después te va a decir se los puede comprar una vez no puedes comprar dos o tres veces por eso tienes que tener cuidado que paquete es el que escoges le voy a dar clic en aceptar y como ven obtengo mi conjunto mis 400 usés y los 72 diamantes naranjas le voy a dar clic en aceptar y como ven ya no puedo hacer ninguna otra compra más nos vamos a lo que sería el apartado de nuestro inventario y aquí tenemos este conjunto que están viendo ustedes ahora para poder obtener lo que es la parte de la máscara también la vamos a poder conseguir ya que con los diamantes que puki mobile nos da hacemos el canje en lo que sería la shop y en el apartado de canjear y aquí lo tenemos gente tiene un valor solamente de 20 diamantes naranjas y recuerda que en ese paquete nos dieron 72 si no mal recuerdo entonces vamos a poder conseguir esta skin totalmente gratis y completa y de hecho te puedes llegar a comprar alguna otra cosita más que estás viendo aquí en la tienda pero pues de mientras el conjunto ya lo tenemos completo gente ya está todo vamos a buscar lo que sería la mascarita y la vamos a equipar vean nada más así es el conjunto que están viendo en su pantalla y de esta manera lo pueden conseguir gratis y permanente en fin mi gente espero les haya servido esta información recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me daría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puki mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye no